¡Hello! ¿Estás buscando partidas multijugador de Stellaris, Hearts of Iron, Crusader Kings o Europa Universalis? No busques más. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este video donde vas a encontrar la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de juegos de estrategia que se llama Paradox Empire, que es una comunidad de Discord bastante grande y bastante amigable, donde vas a encontrar tus juegos de estrategia favoritos y muchas personas con quien jugarlos. buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es ruxo legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de victoria 3 estamos jugando como el imperio de japón y estamos en el capítulo joder lo olvidé en un segundo lo reviso capítulo número 11 de esta serie joder 11 ha pasado un par de días desde la última vez que jugué entonces este va a ser un capítulo un poco de interludio porque realmente tengo que acordarme de en qué estábamos y qué podemos hacer para mejorar tuvimos una guerra bastante desfavorable contra corea hemos perdido las reclamaciones en corea lo cual nos retrasa bastante el objetivo de integración funcional de digamos de la península coreana seguimos sin poder sacar a la dinastía kinkia rusia de la protección de corea lo cual es un problema y creo que la única forma que podemos sacarlos es intentar empujar por una mejor relación con rusia por lo menos vamos a empezar por la diplomacia actualmente tenemos un pacto de defensa con bélgica que realmente no me interesa tenemos un pacto de defensa con países bajos que en este punto de la vida tampoco me interesa tenemos una rivalidad con china y una rivalidad con corea que si me interesan y vamos a intentar mejorar relaciones con seguir mejorando relaciones con rusia para ver si podemos por lo menos mantener a rusia por fuera de nuestros intereses en la región sigamos mejorando relaciones con eeuu que me parece sensato eeuu es un país bastante bastante sólido igual que con rusia que tiene una relación precavida igual que con austria eeuu es por ahí me gusta a ver con austria no podemos tener nada podríamos formar parte de una unión a la manera austriaca cosa que no quiero hacer todavía no sé si queremos hacer parte de una unión a la negra yo creería que ya en este punto de la vida queremos ser un japón hiper imperial y no queremos estar bajando los precios por decisión de otras potencias yo creería que así como estamos estamos bien ahora seguiremos mejorando relaciones con prusia con rusia con austria seguimos mejorando relaciones también con gran bretaña para ver si es producto de pronto con gran bretaña podemos tener un tipo de alianza para atacar a china pero por lo pronto el ataque no va a ser nuestro fuera porque realmente tenemos mucho por hacer tenemos mucha infraestructura por construir estamos en el 96 y estamos bastante bastante atrasados somos la potencia económica número 5 pero en este punto de la partida podríamos ir mucho mejor y primero tenemos que estabilizar el déficit que tenemos entonces veo varios puntos para tener en cuenta punto número 1 tenemos un montón de impuestos no ejecutados casi 70 mil entonces una de las cosas que quisiéramos pasar cuanto antes es burócratas por nombramiento para tener ese más 25 por ciento de capacidad tributaria eso nos va a ayudar bastante para poder solventar este déficit ahora apenas pasemos esto vamos a tener menos vamos a tener más 15 de multiplicador de constitucional por burocracia es decir que todas las instituciones que actualmente tenemos van a ser mucho más costosas de sostener lo cual no es necesariamente malo por ejemplo podemos bajar ministerio del interior a uno podemos bajar seguridad social a uno y podemos intentar priorizar solamente educación sistema sanitario y cuerpos policiales de momento creo que es una buena idea entonces eso por un lado genial por otro lado hay una opción de irnos por un movimiento que promulga la separación total y este movimiento es bastante bastante importante para nosotros porque es terminarle de quitar poder a los monjes budistas estamos actualmente reprimiendo a los monjes cosa que me gusta el problema con la separación total es que cuando vayamos por separación total los heiming van a entrar en rebelión y los budistas van a entrar en rebelión entonces me pregunto yo si no es más sensato irnos por libertad de conciencia primero antes de ir por separación total o en su defecto darle algo a los monjes y a los heiming que les guste para después poder quitarles lo otro no veo nada que podamos hacer para contentar a los heiming y a los budistas si de hecho todos los molesta un poco más de lo que actualmente tenemos sep no va a ser muy fácil voto por riqueza dudo que por acá esta gente quiera sufragio universal tampoco segregación racial de pronto obviamente los enfurece más si no es no hay dos opciones o me arriesgo de una por la separación total cosa que tiene 32% de que progrese todavía puede seguir creciendo digamos que podemos dejar que se radicalice el movimiento y despecir por separación total que es algo importante en vez de enfurecer tanto a los heiming y a los budistas ya prefiero enfurecerlos cuando la probabilidad de pasar sea por encima de 70 por ahí y mientras tanto nos podemos ir por burócratas de nombramiento que creo yo es una muy buena opción aquí solo enfurecemos a los a la pequeña burguesía nos apoyan la élite directual y los terratenientes lo cual está perfecto y yo creo que esa capacidad tributaria nos va a ayudar muchísimo para solventar el tema del dinero en este punto no quiero empezar a subir más los impuestos subir los impuestos es pues no es que sea peligroso pero realmente realmente tenemos que también mantener el nivel de vida alto de las poblaciones cada vez me lo va a exigir más el juego las nuevas tecnologías me lo van a exigir más más y más entonces lo ideal sería tener los impuestos bajos puestos más bajos tenga la gente más consume y ahora que estamos volviéndonos un país realmente industrializado pues podemos hacer uso de ese dinero y ese flujo de dinero que hay en el país entonces vamos a querer mantenerlo por lo menos aquí en bajo y vamos a querer solventar este dinero por otro lado en temas de construcción estamos en este momento en un pequeño problema y es que estamos en la esfer entonces realmente sólo tenemos dos columnas de construcción para nosotros y el resto todos tenemos la economía privada lo que significa que tenemos que compartir toda la infraestructura con la economía privada no es necesariamente malo porque la economía privada haciendo cosas que son muy rentables económicamente para nosotros y eso me gusta en cierta medida por ejemplo están haciendo plomos que mis industrias de plomos son las industrias como es que se ve esto es por acá no lo puede ver la medición por la medición y a ver primero pongamos la pantalla que me gusta para poder ver las cosas minas de plomo estamos con las minas número 390 estamos con las minas más rentables pensé que eran súper rentables pero así que uno diga uff que rentable que rentable tampoco entonces realmente no entiendo cómo funciona la economía privada pero bueno seguirán dejando los que sigan construyendo igual la es esfer creo que es un buen método de producción pero para poder tener más puntos necesitamos tener más infraestructura nosotros esa va a ser la siguiente gran prioridad transformar todo esto en edificios con estructuras de acero pero para poder hacer eso necesitamos tener mucho más vidrio necesitamos tener mucho más acero y necesitamos tener mucho más explosivos y mucha más herramientas actualmente nuestros déficits son en explosivos en acero en vidrio y en herramientas o sea que todavía no podemos hacer gran cosa podríamos hacer infraestructura de las de edificios con estructuras de hierro porque creo que hierro todavía tenemos bastante tenemos un superávit tenemos madera todavía en superávit no tenemos en déficit pero podríamos hacer un par creo yo y esto ayudaría entonces hagamos 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 estructuras de acero normales qué tal si empezamos a subirlas duro duro en hand side sacamos un 2 3 4 creo yo estructuras de acero rapiditas y eso de pronto me habilita una nueva línea de producción y después empezamos a hacer pidrio empezamos a hacer pases navales empezamos a hacer administraciones herramientas algodón explosivos y hacer esto y después hacer aceros esto del rascacielos creo que no lo voy a hacer por ahora sorry afortunadamente no tenemos tiempo entonces podemos hacerlo más adelante por ahora necesitamos subir el nivel de producción de nuestra industria bueno entonces por ahí bien ya sé más o menos lo que tenemos que hacer tenemos leyes tenemos todo so en qué me estoy gastando mi autoridad en este momento estamos reprimiendo monjes budistas que es bueno creo que debo también reprimir a los heiming un poco porque los heiming ya sabemos que se ponen a la separación total del estado y este menos 8 pues va a ser un poquito peligroso vamos a ver si podemos quitarles un poquito de peso político no queremos apoyar o sea queremos apoyar a la aliente intelectual de pronto a la pequeña burguesía y de pronto a los sindicatos pero no me quiero gastar la autoridad en eso entonces más bien miremos qué tenemos de decretos porque ya los decretos nos pueden ayudar bastante a producir so tenemos industria de recursos en Kyushu que es donde tenemos las minas lo cual tiene todo el sentido del mundo porque estamos con un superávit de rendimiento de más 73% 28 por economía de escala en el caso de carbón 10 por que los yacimientos de carbón tienen más producción en Kyushu y más 20 por el fomento de industria de recursos so that's excelente tenemos agricultura en Kansai cosa que no sé si vamos a necesitar realmente cómo está el tema de la agricultura tenemos un superávit de 10% sabes que creo que podemos quitar esta infraestructura de agricultura vamos a ver en qué tanto queda el superávit 10% igualmente weird debió haber bajado pero de pronto porque como hay tanta industria tenemos bastante economía de escala ya por los otros modificadores está bien acabamos de liberar un poquito ahora necesitamos yo creo que ahora más fomento a la industria manufacturera entonces miremos dónde tenemos grandes cantidades de talleres de herramientas de acerías Tohoku es uno de esos lugares pero Tohoku estaba más especializado en recursos o sea que no creo que queramos aumentar manufactura Kanto por otro lado si es una gran industria manufacturera Shuvu está muy distribuido la verdad es que creo que no hiper especializamos a tiempo en este en esta partida lo cual es un craso error pero ok nivel de vida disminuido organización de la flota y organización de la formación listo acá es otro lugar de buena industria manufacturera también está hiper distribuido vamos a querer empezar a tener como sitios más especializados particularmente creo que Shuvu Shuvu Kansai y Kanto y particularmente materia de vidrios, acerías y explosivos donde tenemos las grandes industrias de explosivos a todas estas en Kyushu porque las tenemos en Kyushu porque producíamos el azufre y los fertilizantes cosa que no tiene mucho sentido nuevamente ya debimos haber hiper especializado hace muchos años bueno errores que iremos aprendiendo en el futuro that's good tenemos una flota que está creciendo de forma considerable eso me gusta mantenimiento de salarios militares no está tan grave como para preocuparme tanto temas de desarrollo estamos mencionando los ferrocarriles que me parece esencial miremos a ver también si tenemos todos los edificios en lo que corresponde los puertos se están produciendo en este momento con clíperes podríamos ponerlos a producir con barcos de vapor no sé si tenemos suficientes barcos de vapor por ejemplo o que tal está la demanda de clíperes todavía tenemos clíperes en más 44 pero todavía hay una demanda y tenemos barcos de vapor todavía en superávit si queremos cambiarte no es tan grave hey que tenemos aquí je une col menos perdida de moral más daño a la moral más tasa de adiestramiento suena excelente los cuarteles todavía no las plantaciones de arroz todavía consumen demasiado fertilizante y creo que no tenemos tanto superávit tenemos como más 400 a ver mira vamos a cambiar otro este consume no sabemos este consume más 1000 sería un error más 72 más 400 yo creo que hasta allí podemos transformar para tener exceso estamos produciendo mucha mucha fruta la fruta la fruta está mucho superávit el trigo está en menos 23 por ciento que me encanta entre más barato esté mejor ser problema con eso dejémoslo así por ahora entonces ranchos de ganado perfecto sin modificaciones las minas de carbón están produciendo con exclusivos también las minas de hierro podrían y las minas de plomo también podrían cosa que no estoy seguro si quiero hacer todavía o no no sé si queremos tener un exceso de estas producciones con dinamita la dinamita a diferencia de la nitroglicerina sólo aumenta la contaminación pero no aumenta la mortalidad los nitroglicerina no queríamos tener pero dinamita si es útil bastante bastante útil aquí tenemos la distribución de madera pesada madera normal tenemos astilleros a vapor lo cual suena fantástico y todavía no podemos hacer modificaciones de métodos de propiedad lo cual está normal listo ok por acá estamos bien por acá también estamos bien por acá también estamos bien super estamos en materia de porcelana china tenemos un pequeño déficit ok cero grave y hablando de cosas que tenemos en déficit deberíamos importar un par de cosillas vamos a ver sigamos modificando y después analizamos esa posibilidad arrancamiento de papel tenemos fertilizantes mejorados fábricas de explosivos sacerías están en máximo fantastic industrias de motor no mejorado astilleros deberíamos todos estar produciendo buques de vapor no estoy seguro todavía si alguien consume clíperes sabes me encantaría saber si hay consumo de clíperes sí parece que sí hay órdenes de compra están en 70 dejemos por ahora solamente unos produciendo clíperes y vemos astilleros astilleros militares todos deberían estar en cascos de acero no porque ya no tenemos ningún método militar que sea con los barcos normales creo yo ok plazas de mercado farolas de gas iglesias libres mecenazgo la burguesía listo perfecto creo que estamos bien en materia de producción despausemos un ratico y miremos el comportamiento del mercado entonces las élites están comprando muy caras las bellas artes no me importa que son las reglas de economía privada los motores están costosos y eso sí hay que resolverlo pronto podemos importar de algún lado no no está muy barato que digamos el vino también es un issue pero eso es para las élites el vidrio y el acero es lo que más me importa corregir en este momento y hay déficit de buques blindados que también no me molesta en lo más mínimo sillas explosivos y ropas y herramientas listo son las prioridades entonces estamos haciendo lo que es lo que corresponde sí sectores de construcción vidrios bases navales administraciones administrativas que viene bien con el cambio de política de hecho así que let's go empecemos no tenemos más uso de autoridad por ahí podríamos quitar impuestos a ciertos recursos sabes por ejemplo se me ocurre quitar 77913 así quitamos todos estos impuestos nos damos solamente a servicios que da un montón de plata y tenemos otros 200 para jugar en materia de de industrias yo diría que si vamos a hiper especializar es el momento de colocar la industria manufacturera en kansai shui kanto y tohoku eventualmente va a pasar a ser recursos igual que kyushu y probablemente shugoku shugoku también shugoku no shugoku no mentiras sí es posible que shugoku también ok let's see veamos a ver pequeña burguesía bonos de tesoro desactivado por qué por qué por qué acá tenemos un problema eh los heiming dan el menos 10% de difusión tecnológica que es una puta barbaridad pero por ahora los va a seguir reprimiendo quiero que los heiming los monjes y los terratenientes estén más bien bajitos aunque si bien no se tienen que ir del todo quiero que la élite intelectual la burguesía y los industrialistas y eventualmente los sindicatos también tengan más poder that's my plan entonces diplomacia quiero firmar una alianza con esta gente de austria austria que vendría siendo potencia número 3 después de rusia veremos mientras tengamos la alianza con con Inglaterra scooch brusia quiere un acuerdo comercial está bien vamos a tener un acuerdo comercial con prusia scooch quiero ver en temas de comercio creo que estamos fomentando exportaciones con casi todo cuando le metemos fomento exportaciones quitamos los aranceles a las a las exportaciones cosa que no creo que quiera hacer la verdad not sure solamente con lo que tengamos mucho exceso como la fruta queremos fomentar su exportación para que siga siendo rentable igual que con el plomo porque estamos exportando mucho plomo con el azufre también lo estamos haciendo con esto no deberíamos si no lo estamos haciendo perfecto con la tela la tela también es nulamente rentable tenemos exceso de tela el grano no el grano lo dejamos en superávit el azúcar también podríamos exportarlo lo estamos haciendo super si quitarle los aranceles hace que las industrias sean un poquito más rentables porque más gente en el mundo los va a comprar o por lo menos esa es la idea obviamente si hubiera mucho deseo de estos productos en el mundo y fuera la situación más rentables podríamos igual dejar el arancel y no no habría mucho problema estamos terminando de colonizar sajalin nice prusia está mejorando relaciones me encanta prusia que tanto poder tienes tú potencia número 6 potencia número 4 potencia número 3 tiene la potencia número 2 francia 5 dynasty king no quien soy yo obviamente no uis de potencia número 2 estados unidos obvio estados unidos de norte america conciliadora a ver amigos ustedes podrían querer algo conmigo no seguimos ganando relaciones por ahora that's good enough y en materia de diplomacia y de intereses podemos declarar más intereses pues tenemos intereses en oceanía tenemos intereses en indonesia tenemos intereses en indochina en el sur de china en el norte de china en siberia en por acá y podríamos colocar más intereses en india como para controlar todo el pacífico eventualmente y yo creo que después nos iríamos hacia américa lo más rentable siempre es áfrica obvio pero pues en esta partida lo estamos haciendo lo más rentable sino simplemente lo más interesante y lo más interesante para nosotros es otras cosillas no tenemos tantas fábricas como para poder tener una tercera línea de producción ups a ver miremos el hierro como está siguen superávit el carbón pequeño déficit y la madera pequeño déficit vamos a hacer dos más ya con esos métodos con esa construcción es suficiente good enough for me por si estamos hablando de relaciones I know I know tenemos tres líneas de construcción las perfecto me encanta estamos haciendo las anabales difusión entre el pueblo xia qing yong se ha embarcado en una gira de semanas por las zonas rurales de los heiming sobre la necesidad de una ley de burócratas por nombramiento me encanta aprobación de los heiming sí, sí, todo lo que sea aprobación de los heiming y éxito de promulgación es un éxito esto va a ser un problema realmente la burocracia así que yo creo que me voy a ir preparando para ello vamos a ir bajando la institución de seguridad social y bajando la institución de ministerio del interior solo en materia de preparación de lo que se viene script estamos grabando, ¿cierto? a veces me pasa que sí, me olvidé grabar menos 37k de dinero confío en que con los impuestos lo vamos a resolver eventualmente la verdad es que tenemos un buen banco de dinero 255 me gustaría mejorar aún más pero hasta que no tengamos los vidrios y ciertas producciones básicas no podemos hacer muchos cambios también necesitamos hacer acero las bases navales los talleres creo que hay muchas cosas que queremos quitar por ahora las industrias particularmente las industrias quieren mejorar el nivel de vida yo creo que ya no podemos darnos ese lujo vamos a meter unos de explosivos las plantas de algodón ya no son necesarias porque tenemos un super hábit vamos a quitar las administraciones gobernadoras por ahora y lo resolvemos después de que tengamos bloquetas por nombramiento para saber exactamente dónde necesitamos la reciente inversión en la producción de Shugo con nuestro edificio de industrias alimentarias ha planteado una cuestión de quién debería llevarse el mérito por el impulso a la producción of course los industrialistas aunque los industrialistas tienen suficiente poder tal vez es hora de darles más poder a los sindicatos sabes vamos a empezar a nivelar a los sindicatos me parece que tenemos de compañías tenemos hierro plomo tenemos sodro con acuñación y leales y tenemos carbón, azufre con fertilizantes nice it's good enough for me entonces si la parte histórica de las guerras se va a ir al coño o sea por ahora voy a intentar estabilizar económicamente todo porque tenemos un déficit bastante grande y hay que resolverlo cuanto antes y veremos la economía privada que sigue siendo porque tenemos en este momento un fondo de inversión de 26 millones o sea que hay mucho por gastar desbloqueamos procesos de adorno con solera abierta para acerías uuuu me gusta acerías esto significa que consumimos más carbón y más hierro cosas que tenemos eso nos pone al día con cosas el acero entra en 0% el hierro sube un poco lo cual no es necesariamente bueno metamos unos 4 de hierro de una vez el hierro se construye fácil por eso es que me parece que está bien priorizarlos metamos la la fábrica de vidrios de una vez podríamos también cambiar los vidrios o sea si realmente nos preocupa mucho la producción de vidrios podríamos darnos más 400 y pico de vidrios para la infraestructura y nos olvidamos del tema de las básicas chinas esta es una opción porque las básicas chinas son para la clase alta y la verdad en este momento creo que lo que más nos renta es industria vamos a hacer eso se va a disparar la porcelana vamos a ver si podemos importar que tenemos suficientes convoys para hacerlo y más bien por ahí listo y vamos a empezar a intentar ofrecer apoyos que nos den cosas cool que tal por ejemplo si no estoy intentando cankear mi apoyo por cosas que sean relevantes podemos pedir una obligación de gran bretaña la transferencia en nueva guinea mmm that's cool nueva guinea cuáles que es? nueva guinea es papua en australia me gusta la verdad que me gusta me transferiría a una de estas colonias no suena nada mal y hablando de colonias ya tenemos la quinina para hacer no, todavía no tenemos la quinina para hacer las colonizaciones de de Indonesia estamos un poquito tarde para ello temas de ejército creo que estamos bien tenemos las trincheras, tenemos los cañones entonces creo que lo que más queremos avanzar es sociedad y producción en producción hay mucho para hacer la verdad queremos seguir mejorando toda la producción de nuestros bienes pero en sociedad todavía hay cosas por hacer como la quinina y yo creo que también mejorar la educación esto que mejora influencia burocracia, esto mejora prestigio radicales por nivel de vida disminuido, me gusta movimiento obrero que saca inversiones del ministerio de seguridad laboral entonces también va a tener que hacer mucho más de ello ¿no? ¡uh! esto capacidad tributaria más 25% de hecho yo diría que le va a progresar por encima de la quinina sí señor capacidad tributaria se llama el juego en este momento me va a tocar subir los impuestos un poco por el déficit que tenemos tampoco queremos gastarnos todos los ahorros antes de las guerras parece sensato y sigamos avanzando so lucha burocrática los esfuerzos para aprobar burocratas por nombramientos se han topado con varios obstáculos burocráticos clásicos los debates siguen en torno a cuestiones tan relevantes como la forma adecuada de los archivadores menos burocracia mientras se aprueba la ley menos tiempo de promulgación y más éxito de promulgación sí puedo sacrificar 10% de burocracia por tiempo y por éxito porque se acaba apenas se acaba de la ley o sea que no parece grave eso va a ser un pequeño déficit pero es muy temporal joder necesito más líneas de producción o sea tener tres líneas es muy poco súper poco lo bueno es que la economía privada sí hace cosas que hacen falta ¿no? acerías, vidrios, azufre o sea no solo hace cosas inútiles no me hace feliz necesitamos papel necesitamos vino necesitamos motores ¡Dios! necesitamos mucha vaina ¿qué tal si importamos papel? del mercado británico suena bien necesitamos un poquito de papel sí yo creo que necesitamos hacer más bien las bases navales o sea sí quiero corregir un poco la eco pero también es confiar en que la economía privada lo va a hacer ¿no? y que yo no puedo concentrar en la armada y en el ejército o sea tengo que confiar en eso si no confío en ello no tengo nada bueno ¿ustedes están actualizados? perfecto ¿ustedes están actualizados? hiper actualizados perfecto también fuerzas especiales ¿ustedes? no sé por qué los tengo aquí eh y porque están en hostigamiento cuando deberían estar en otra cosa entonces actualicemoslos ustedes están perfectamente actualizados super ¿qué es lo que necesitamos? ¿qué es lo que más necesitamos? diría que más artillería y más barcos eso es casi que todo lo que necesito caballos podría ser también ¿no? vamos a vamos a construir más so transfírense a la no sé qué vamos a unirlos todos eh se transferieron las fuerzas de defensa nacional entonces tenemos un super ejército con 20 de artillería esto no es suficiente deberíamos tener por lo menos 100 50 o 170 30 creo que ese va a ser mi objetivo entonces dámonos 5 en Chicago dámonos 10 en Kanto 10 en Kansai 15 en Shu ¿cuánto nos da? nos da 55 dámonos 10 más no 5 más 5 en Kyushu listo estamos hablando de 60 100 y 40 lanceros de momento 5 10 15 20 25 30 y 40 nice ese va a ser mi ejército base ahora también necesitamos reclutar reclutas los batallones de reclutas son batallones reclutados de forma temporal y que se crean con población civil a través de centros de reclutamiento que se activan durante las ocadas diplomáticas o las guerras hay que indicar que los batallones de reclutas no se tienen en cuenta de cara al límite de mando del ejército hasta que se reclutan y se lo hacen de verdad para que sirven creo que para reforzar de forma más rápida yo la verdad es que todavía lo tengo muy claro entonces por ejemplo sé que cuando uno tiene ejército profesional tenemos niveles máximos de cuarteles más 100 más 50 límite de reclutamiento máximo más 1 de tasa de reclutamiento menos pérdida de moral más 25 de ganancia de experiencia para ejércitos y armadas por ejemplo una cosa como milicia nacional nos da más límite de reclutamiento es decir de los reclutas y sólo más 5 de máximo de cuarteles y más 5% de tasa de reclutamiento y menos 5 de pérdida de moral mientras que reclutamiento en masa nos da más 100 de cuarteles y más 100 de reclutamiento máximo entonces algo interesante de analizar es cuánto podemos reclutar máximo ¿sabes? no lo tengo muy claro batallones 120 en total 85 bajo reclutamiento 209 en límite de mando ok no límite de mando no es lo mismo 120 batallones regulares 0 reclutados 0 batallones de reclutas potenciales me gustaría saberlo cuánto podemos tener en total cosas que no me parecen tan intuitivas de este juego igual vamos a hacer vamos a tener 50 batallones de reclutas en canto va a ser 10 en canto 10 en kansai 10 en shubu 10 en kyushu 10 en tohoku y 10 en shikoku o sea vamos a tener 60 batallones de reclutas disponibles por si las moscas ajá vamos a tener 40 o sea shikoku 10 canto 10 shudu 10 kansai 10 y vamos a tener 20 o sea kyushu 10 y shudoku 10 esos van a ser mis reclutas los voy a usar no tengo ni idea pero los voy a tener ahí como reserva yo veo que todo no tiene reservas estamos hablando de 154 más 125 porque pues porque se te da la puta gana y pues yo también lo voy a hacer porque a mi también se me da la gana vamos a tener 120 más 120 batallones ese será el máximo que puedo tener pero si es así ya me pasé hace rato oh no importa que siga construyendo no entiendo 120 porque va a tener 120 reclutas y porque tengo 120 actualmente pero puedo seguir subiendo cierto no lo sé no lo sé muy bien ok algún día prenderé I'm sure estamos hablando de 430 más 174 no pues si Rusia puede yo también puedo y en Inglaterra uh revuelta en Inglaterra cool al final no los apoyamos no hubiéramos apoyado a los otros cabrones ok queremos solamente apoyar cosas que nos rentan desde el momento no vamos a quedar así vamos a ver si eso jode mi conmigo pero creo que es necesario empezar a concentrarme en el GARCH vamos a hacer un gesto hiper moderno y como vamos a tener un arma buena en teoría va a ser suficiente baja por enfermedad el prolongado discurso de Takamori y Hakawa acaba de forma imprevista tras consumir una vida adulterada dada su incapacidad física el gobierno ha pedido a uno de sus defensores más eficaces bla 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 entonces menos 15% de probabilidad de promulgación pero 2% de los burgueses se vuelven lealistas que no es nada despreciable o menos éxito de promulgación más atracción de los de la pequeña burguesía pero quedaría de gravedad yo diría que me voy por los lealistas pero es que ese 15% pero los lealistas son lealistas necesitamos bajar el número de radicales que tenemos actualmente 74% de legitimidad no está tan mal confiemos 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 yo creo que esto va a pasar las probabilidades de opa las probabilidades de aplazamiento son de 37% es una barbaridad es too much bueno por lo menos seguimos haciendo las bases navales yo creo que también vamos a ser más armada es justo y es necesario necesitamos tener consumo de suministros con sentimental no atacante de convo es con imprudente no esto es una mierda tal vez tú eres menos mierda que el otro esto es una esto es interesante ataque defensa con ataque defensa opa usted señor es tremendo admirante vamos a darle poder listo entonces armadas necesitamos que la armada sea mucho más fuerte yo diría más o menos un poder de 80 tenemos actualmente vamos a tener 45 más 25 o sea 70 ok 10 barquitos más no está mal démonos 10 y pues de una vez démonos 10 más suena good si si suena muy bien listo vamos a ver estamos subiendo bastante el producto interno bruto no canta estamos en temas de recursos déficit de madera es un gran problema entonces tenemos que empezar a importar del mercado ruso tal vez si importamos de Rusia están menos reticientes a querernos son cooperativos ojo ojo que Rusia es cooperativa en este momento no quieres no quieres no quieres no quieres todavía hacer nada no ni alianzas ni pactos de defensas menos 102 pero la relación es positiva eso es todo lo que necesito por ahora mientras construye mi armada sigamos mejorando relaciones a ver queremos hacer los talleres de herramientas creo que no quiero hacer la fábrica explosivos no quiero hacer cuarteles quiero hacer bases y quiero hacer bases eso es todo lo que quiero hacer eso es lo único que yo puedo hacer o lo que yo debería hacer y la economía privada que haga el resto si las acerías están bien y el hierro está bien y el vidrio está bien vamos a intentar presionar un poquito más la construcción vamos a cambiar estos 4 por edificio con estructura de acero eso subiría un poco la presión estamos hablando de un déficit de carbón que me parece preocupante el carbón nunca debería estar tan arriba herramientas más 7 no es tan grave acerías más 8 tampoco es tan grave y el vidrio más 44 0 grave explosivos más 8 así por ahora no le metamos demasiada presión a la economía privada todavía porque tiene una cola de construcción bastante grande conforme lo vaya haciendo mejor good 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 nos estamos poniendo al día amigos nos estamos poniendo al fucking día por favor algo positivo a votación 14% de probabilidad give me give me give me give me todo el power para que nos demos en la madre estamos quitando burocracia super nivel de vida sigue estable vamos a ver que nos indica el juego que en Mindanao Riku Hokkaide Borneo las cosas no son lo mejor cagada cagada lo siento por ellos algo por hacer guerra en el parro cualquier guerra cualquier frente o sea necesitaremos estar en guerra para cumplir esto en 7 años podemos tener guerra muy probablemente la la elite intelectual quiere que aprobemos la república parlamentaria eso no va a pasar amigo lo he olvidado completamente pero no no va a pasar 10 semanas 9 semanas no es suficiente ups ¿cuánto perdemos de legitimidad ahí por eso? menos 10 de aprobación perdemos la atracción migratoria en la investigación de sociedad pues que si es valioso y hablando de investigación estamos perdiendo un montón de innovación un montón entonces bueno después de los ejércitos que creo que son más prioritarios hagamos universidades entonces creo que hacer 4 y 4 más que suficiente capacidad tributaria pasó rapidísimo me encanta estamos en 19k perfecto y no hemos perdido tanta burocracia ok fantástico bien ¿cómo va la separación total? separación total enfurecería a los monjes todavía y a los heiming todavía y es mucha gente y no tiene tanta atracción como para que pase rápido ¿qué tal si dejamos que se sigan radicalizando un poquito y mientras tentamos por otra cosa república parlamentaria se ponen los monjes y se ponen los terratenientes si enfurezco a los monjes con esto no me gustaría en lo más de mi nivo esto lo apoya la pequeña burguesía y la directa intelectual nos da legitimidad y nos da tamaño perdemos 200 de autoridad pero necesitamos poner a los aristócratas que es bueno y tiene tracción en este momento no estamos ni cerca de pasar sufragios todavía yo siento que es más fácil pasar libertad de conciencia eso no enfurece a nadie pero es que tampoco tiene tracción poder libre comercio no no me provoca censura me provoca un montón pero el apoyo es mínimo trabajo infantil restringido creo que es buena idea pierden los ingresos los dependientes pero disminuye la mortalidad eso no es para nada malo y aumenta la inversión en educación que es fantástico hay poquito de apoyo esto 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 enfurecería a los heiming y a la pequeña burguesía entonces tampoco deberíamos hacerlo vamos por la república parlamentaria primero creo que ya es hora de volvernos parlamentarios slash monárquicos heiming furiosos terratenientes furiosos y monjes bravos las fuerzas armadas no están satisfechas con la inclusión de la élite intelectual en el gobierno de japón cagada quitemosle dos de aprobación a la a los samuráis ok tenemos que seguir apoyando a los a la élite intelectual creo que es clave hey esa ya alguien ha terminado de ser colonizada era hora amigos población de 73k población de 106 16k focaido recursos estables espero que la economía privada haga más carbón que si era que no quieren tenemos otro agitador para la separación total really bueno cuando se une al tercero entonces vamos a ver si lo logramos más 35k me encanta vamos a bajarle nuevamente a la a los ingresos pero cuando se llenen las reservas de oro más bien estamos perdiendo por ahí impuestos no ejecutados 55k todavía hay mucho que podemos hacer a punta de burocracia pero creo que ese sería el paso siguiente por ejemplo meternos aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 tal vez 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3 esto es perfecto 1, 2, 3 4 creo que eso sería más o menos los edificios que necesitamos para que la administración la capacidad tributaria aumente de forma considerable pero eso será después de cuarteles después de armada después de universidades todo a su debido tiempo y confianza confianza en que la economía privada mantenga esto a flote mientras tanto yo importo y exporto quiero seguir importando pero no tengo muchos convoys hey se puso el reclutamiento hay instrumento general putz eh ya ya braquillera estamos perfectos nada más que era cambiado por aquí no los clippers tienen órdenes de compra y de venta la verdad es que no la verdad es que solamente porque se están vendiendo pero de resto no había necesidad no había ninguna necesidad perfecto let's go to the mall probabilidades de éxito 47% probabilidades de aplazamiento si se aplazan la primera ronda la quito y voy por separación total ya me cansé o sea realmente y los terratenientes están en menos 12 really canciones como está la inversión de fondo de inversión 27.7 es un montón de plata un montón de plata para utilizar o sea deberíamos usarlo más podemos tener plantaciones de caucho que son un edificio eh ok good creo que esta es la mejora de la madera ¿cierto? aunque tú no lo digas creo recordarlo así no estaba profundamente equivocado ok se aplazó listo entonces menos probabilidad de éxito menos popularidad menos probabilidad de éxito menos burocracia menos tiempo menos burocracia y un revés yo diría que esto no va a pasar este 24% es profundamente engañoso era una vil mentira pues nada si yo sabía el intelectual pasa más uno vamos a ver si separación total 37% de probabilidad de éxito no es suficiente los monjes pasarían a menos 21 los heiming a menos 20 y los terratenientes a menos 32 o sea que tendríamos una revolución completa es una locura de verdad es una locura no podemos pasar ninguna de ellas pero quiero pasar separación total incrementen el número de gente incrementen y ya está sigan atrayendo gente menos 9 menos 10 el papel está más 20 que es una barbaridad también tenemos inversión máxima en el sistema sanitario me gusta pero no puedo hacerlo todavía los indies están mejorando relaciones ok potencia potencia número 10 en materia de ejército el número 10 en materia de flotillas me encanta que los chinos no tienen ni media flota para pensar herramientas en más 9 acero en menos 7 hay superávit de acero y de vidrio ya sabemos lo que eso significa no vámonos con pero aquí no en este más 4 eso nos deja en más 29 y en más 115 el problema serían los explosivos que están en más 15 entonces damos la chance a que construya un poquito más y sigamos modificando 300 casi de infraestructura that's good that's very good fertilizantes papeles academias de arte porque están haciendo academias de arte puta economía privada locos verdad baja organización vamos a tener defensa incondicional con reticente me gusta y de pronto planificación ofensiva con rata de trinchera y con reticente o palay buenos comandantes ya después decidimos quién va a ser el general de brigada quién va a ser el ofensivo quién va a ser el defensivo por ahora simplemente construyamos el músculo del ejército y después vemos 39% se radicalizan 10.000 cada semana hospitales de caridad podríamos quitarles a los a los monjes poder si esto esto es un gran paso para quitarles poder a los monjes entonces esto nos da fuerza política nivel de vida estratos bajos reducción de efectos de contaminación y mortalidad seguro privado nos da nivel de vida para estratos altos reducción de efectos de contaminación mortalidad disminuida por riqueza no es lo mejor lo mejor es ir por sanidad pública pero de momento no está mal la legitimidad está re bien así que sí quitémosle a los monjes su poder y ya después la separación total va a ser mucho más fácil probabilidad de aplazamiento 0% nice eso es lo que me gusta ver y que puta vamos siento que no estoy avanzando tan rápido probablemente porque estamos en 1900 casi y el juego empieza a aguiar bastante de pronto le dejamos las especificaciones en el siguiente capítulo para que quiten un poquito más edificios fábricas de muertos de muertos del norte dormidos ha registrado mayor número de accidentes laborales podemos quitar rendimiento y menos aprobación de los industrialistas o podemos aumentar la mortalidad y la desaprobación de los sindicatos la verdad no quiero joder a los sindicalistas a los industrialistas todavía caucho en el norte de borromeo cool eso ayuda mucho problema de nivel de vida quitar ese sonido de whatsapp sorry 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 listo fiebre de oro en el norte de borromeo atracción migratoria o rendimiento fiebre del caucho atracción migratoria o atracción migratoria descubre plantaciones en el norte descubre plantaciones en occidental bajo pues yo diría que en el norte ¿no? fiebre de oro en el norte de borromeo atracción migratoria o rendimiento rendimiento ¿cuántos minas en el norte de borromeo? 3 de 3 y plantaciones de caucho cera de 13 upa rico mucho por hacer si gran bretaña le ofrece apoyo a esta gente pues uy podríamos financiar pedir financiar a los países bajos me gusta denme plata porfis revuelta proletaria holandesa o sea que debe ser grave indeed indire es grave esta tarde los industrialistas han pronunciado un exaltado discurso en el que se abogó por la promulgación de la ley de seguro médico probabilidad de éxito o atracción y popularidad no creo que necesite mucha atracción esta gente temas de dinero nos estamos moviendo bien estamos normal 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 solo con impuestos a servicios me encanta los partidarios del apoyo al régimen imperial no se han limitado a seguir la campaña del propio partido sino que también han acosado y atacado a miembros de partidos contrarios podríamos quitarle dinamismo en serio la burguesía está apoyando al régimen imperial bueno sorry burguesía pero le vamos a quitar dinamismo porque no es bueno que estén con tanto poder ustedes casi todo el mundo esperaba una pelea el civismo debe seguir dinamismo para las fuerzas armadas con la élite intelectual o 20 de dinamismo no yo diría que vamos a darle dinamismo a la élite intelectual y a las fuerzas armadas suena perfecto dirijillo podemos ofrecer apoyo a cambio de financiación no de acuerdo comercial no me interesa podemos pedir apoyo a cambio de que revuelta proletaria jambi obligaciones no opa 92 mil porque nos estamos recibiendo 76 mil de los holandeses pensé que era después de la guerra pero parece que es inmediatamente eso significa que bajemos nuevamente los impuestos porque de aquí a que arreglemos esto muy probablemente vamos a estar pidiendo dinero creo yo creería que mi ejército debe ser mucho más fuerte que la potencia número 10 del mundo no me parece no me parece no me parece para nada cierto bueno hay que subirnos la nivel de organización entonces imponente menos pérdida moral más recuperación de moral más defensa más probabilidad de trichuramiento más probabilidad de camuflaje y más tasa de mortalidad por cruel o sea que eres muy buen comandante defensivo digamos vanguardista pérdida moral maniola sorpresiva límite de mando menos portaaviones de ataque más defensa antrichuramiento y camuflaje otro que es como medio defensivo reticente con defensa otro defensivo y reticente rata trinchera con ataque eso es el único que veo que tiene ataques no me parece que seas mal atacante entonces vamos a subir a ti vamos a ser nuestro comandante de ataque listo embruyo burocrático menos promulgación y más tiempo de demora aumentamos solo la demora y disminuimos la burocracia creo que es mejor 10% de los burócratas encanta se vuelve radical bueno me toca aguantarme 9 millones de radicales es algo que no me gusta para nada hay cambios en la popularidad no esta es la mejor la mejor composición posible el de vida abajo ok déjalo así listo probabilidad de aplazamiento 59% de verdad es demasiado 5 años para guerra los cuarteles siguen en proceso de construcción pero ya estamos terminando los cuarteles y vamos a empezar con los barcos y después seguirían las universidades o sea que tampoco está tan grave temas de mercado déficit de explosivos los vidrios están bien y el acero está relativamente bien o sea que creo que podemos cambiar ¿sabes? pongámosle más presión al acero no nos faltaría cambiar los 10 de Kansai estamos hablando de bastante infraestructura los explosivos van a ser un issue espero que la economía privada se encargue están haciendo cosas bueno que hay unos explosivos o sea que eventualmente vas a hacer vas a hacer té vas a hacer vas a hacer campamentos de madera lo cual está bien me imagino que en Bormeo ¿cómo están el tema de las cualificaciones? no hay cualificaciones en Bormeo ni en Hokkaido ni en Mindana me extraña no me extraña en lo más mínimo pero hay universidades o sea que las cualificaciones deberían llegar ahí sí yo cumplí mi rol de hacer universidades si estas están funcionando o no pues esperaría que sí eventualmente ¿en qué más me voy a gastar la plata? ¿bajando más los impuestos? hagámoslo gastemos impuestos gastos nice gracias por esos 58 cada pacto diplomáticos lo que suponía ser un discurso rutinario se ha tornado un desastre puta vida entonces más probabilidad de éxito menos más más tiempo de promulgación y otro revés ah no tenemos solo un revés ok aceros en más 3 herramientas en más 5 explosivos en más 19 me preocupa el papel y el motor y la ropa no tengo cómo importar ¿qué estamos trayendo? estamos trayendo porcelanas papeles y maderas todas las cosas necesarias entonces tal vez lo que necesitamos son más convoys máximo de reservas en efectivo más eficacia de inversiones también cool cool todo eso sirve iremos a ver tratos diplomáticos no por acá tampoco por acá menos son los que me hacían falta unión adonera con austria no quiero unión adonera quiero mantener mi independencia quiero ser un mercado único en el pacífico y Gran Bretana está retirando relaciones pero tenemos pacto de defensa o sea que todavía no debería poderme atacar a horrores igual ya tengo una flota que me parece más que suficiente para lidiar con muchas potencias sobre todo por la lejanía de ellos la ventaja tecnológica no creo que la tenga es importante saberlo y te vamos a aprobar muchas cosas por aquí para tener más ventaja se ha realizado un encargo de estatua del emperador con me en kansai más prestigio menos más radicales o menos aprobación de los monjes los monjes me preocupan menos que muchas cosas ese menos 3 todavía no nos da menos acceso a la educación lo cual es bueno la alfabetización está subiendo pero no mucho acerías explosivos perfecto la economía privada me está ayudando a resolver muchas vainas por favor pasemos pasemos 50-50 pasémoslo pasémoslo bien 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 el problema es que 50-50 o sea es avanza o no avanza es duro bucos torpederos que llevan a submarinos esto es nuevo esto es un nuevo tipo de barco ¿no? no ah si señor wait como así que saltamos los destructores no entiendo tenemos monitores 20-30 más 8 ¿no? destructores más 30 más 40 más 6 más defensa de escoltas o sea hay unos que atacan más y hay otros que tienen menos defensa pero cualquiera de estos es una mejora considerable de los monitores entonces la gran pregunta es ¿uno divide la construcción o prioriza los destructores o los buques torpederos? prefiero priorizar el ataque ¿cierto? además que en temas de munición son explosivos y buques blindados cosas que tengo actualmente y el otro es munición artillería están diseñados para contrarrestar buques pesados y lentos con ataques de torpedos o sea están diseñados para maniobras rápidas lo que les permite seguir a los submarinos y escoltar objetivos valiosos claro esto es más pensado en la defensa de convoys pues es una mejora la gran pregunta es por qué no te puedo actualizar debería poder las tipos de unidad difieren demasiado ok explícate no lo entiendo muy bien pero sí parece ser una unidad totalmente diferente entonces lo ideal sería ir por destructores que no está tan lejos de hecho después de la quinina podríamos hacer ese pequeño desvío que otro desvío podríamos hacer rápido que influya defensas tasa mortalidad batallones reclutables con pérdida de moral ataque al ejército se me gusta mucho más necesitaríamos tener telégrafo que tenemos y estadísticas militares que no tenemos ganancia de organización es bueno y tácticas con suministros sí entonces barques suministros y ataque suena bien submarinos también suena muy bien ok dejemoslo así por ahora si no lo podemos actualizar no hay rollo creo que también tenemos igual 90 tecnológica todavía bases navales en proceso de crecimiento salarios militares estamos hablando de menos 37 mil tampoco es tan grave 0 0 grave niveles de vida bajos pero seguimos subiendo y el ejército está gordito gordito yo creo que podemos empezar el ataque podemos empezar el ataque y apenas terminemos esto por favor separación total esto es necesario 10 millones de radicales por favor pasad rápido todo dejadme en paz capacidad tributaria nice excelente más dinero para moi menos 33 de impuestos no ejecutados 0 rollo base de votación de seguro médico 50-50 eso es así es o no es nada de avances nada de nada me encanta ya estamos haciendo universidades administraciones eh 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 administración gubernamental precios de cosas papel caro madera dura cara nada que podamos importar de pronto madera dura precios de mis cosas la tela está pero que hijo de puta alguien me compre la tela por favor será que quitamos producción de tela y me voy por car que no sé si en materia de fertilizantes me jodo en materia de fertilizantes tenemos super hábit ojito ojito cambiarlo todo es más 600 lo puedo soportar significa que perdemos un poquito de fruta ganamos mucho grano y perdemos azúcar no worry at all significa que la fruta y el trigo pues el trigo está 50% más barato cosa que me parece fantástica si nos vamos a kansai igual sigue siendo rentable porque la gente consume entonces cero rollo será que podemos subvencionar esa industria sería fatal no no podemos subvencionarlo understood otros agotados esto lo podemos dejar después de los edificios administrativos agregamos dos también quiero hacer todo el caucho que podamos ahora trabajamos suficiente además caucho siempre se va a necesitar si dalo por sentado no tenemos nada de producción 92 estamos subiendo el PIB a la velocidad de la luz seguimos siendo la potencia número 5 ok pensé que podía ser mejor menos atracción migratoria pero grave me puedes financiar Inglaterra si me encanta financienme es como te damos plata por no hacer nada no es por brindar mi apoyo o sea no me parece que se salga el lore porque es básicamente como que hey te apoyo no voy a hacer nada pero no voy a estar en tu contra sabes en esa rebelión interna que tienes que seguramente es súper grave entonces no me voy a meter me parece perfectamente razonable innovación 133 de 153 si hagamos un poquito de exceso no importa oh fracaso menos probabilidad de éxito menos probabilidad de éxito y mucha mucha plata o más probabilidad de éxito menos más tiempo de promulgación y menos atracción aris estamos hablando de 56 versus 43 por favor juego déjame pasar esta mierda seguro médico privado quiero quitarle el poder a estos putos monjes déjame 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 seguimos subiendo el nivel de vida o sea que deberíamos estar bajando radicales por eso necesitamos hacer aquí un nivel de edificio mayor a 5 con mucha eficiencia understood dejaremos que se cumpla solo 26k con impuestos al mínimo podríamos tener más recuperación de moral cuando sean hora de la guerra y yo diría que pronto es hora de la guerra ya que terminamos de construir los ejércitos estamos completamente con infantería de trincheras dudo que Corea tenga la posibilidad de atacarme Rusia pronto tiene la innovación tecnológica la dinastía aquí tampoco creo que lo tenga y tengo sobre todo la armada completica y fuerte o sea que estamos hablando de la potencia número 8 militar y novena en flotas y yo creo que la flota es un poco más fuerte de lo que cree el juego sí señor podríamos hacer más barcos unos torpederos por ejemplo así se hagan en plena guerra listo entonces motherfuckers no puedo atacar porque estamos en guerra sí changos bueno esperamos entonces cuando se acaba de la guerra de Gran Bretaña podemos exportar grano y frutas ¿por qué no? si hay tanto excedente exportemos de pronto se vuelven un poco más rentables por favor por favor ahorro de recursos la industria de materias primarias en Kyushu un pequeño pico de producción en minas de plomo rendimiento de minas o nivel de vida para estratos bajos en Kyushu yo creo que vamos a darnos un nivel de vida en general con el que se pueda las boots son más leales y menos radicales en consecuencia déficit de barcos tengo todavía no curiosamente los barcos es lo que mejor está pequeño déficit solventable y seguro médico nice entonces más 12 en sistema sanitario fuerza de burguesía nivel de vida para estratos altos reducción de efectos de contaminación menos mortalidad por nivel de riqueza o sea que eso beneficia más a los estratos medios y altos y yo creo que me voy ya por la separación total esto va a terminar de enfurecer a los monjes y a los terratenientes pero no a los heimings lo cual ya de por sí es buena idea quiero esos leales esos 2 millones de leales hay más apoyo ahora tenemos que calcule un poco la pérdida de poder de los monjes con el tema de los hospitales de pronto también me encantaría quitar las escuelas religiosas ¿sabes? ¿qué necesitamos para pasar esto? que no tengamos religión de estado si hacemos libertad de conciencia solo se enfurecen los monjes y hay menos pero hay menos probabilidad de pagar creo que se viene revolución marica podríamos pasar nivel sanitario a nivel 4 y reducir aumentar mucho el nivel de vida para estratos altos pero darle demasiada fuerza a la burguesía porque me guste eso tampoco podríamos quitarle fuerza política a los monjes y quitar acceso a educación eso no me ha caído en cuenta de eso claro la educación me está jodiendo ahí el tema de la de la atracción de grupos de interés quiero esperar un poquito a que esto baje por lo menos a 12 y que suba un poquito más el índice de aprobación república parlamentaria menos 10 menos 12 república menos 10 menos 12 por aquí no proteccionismo menos aprobación de los budistas y de los heiming mercantilismo vámonos con trabajo infantil un poquito de presión para que los industrialistas no puedan tanto y vamos subiendo la posibilidad de nivel de educación también parece sensato 143 de 155 that's good that's good that's good that's good that's good es más burocracia apenas legitimidad de 77 no está nada mal se acabó la guerra listo entonces ¿Devolución del estado de Gyeonggi? ¿Cuál es Gyeonggi? ¿Podríamos pedir eso? Raro A ver, un título más Entonces ¿Tributario o Yo quiero conquistar O sea, conquistar me da 27 de infamia Versus devolución que me da 11 O podríamos tributarlo y después integrarlo 55 de infamia ¿Qué viene siendo mejor? El tributario da 20% semanal De los ingresos al Tesoro del Soberano Eso es mejor Es mucho mejor tributarlo Y de hecho tiene más sentido histórico Lo tributado y después integrado Entonces, Rusia lo apoya Pero King no lo apoya Pero Yo quiero recordar que ustedes tienen un pacto de defensa Con los chinos ¿Cierto que sí? Ajá Entonces En teoría Los dos se podrían meter ¿Alguna manera de que tú no te metas? ¿En este mierdero? De pronto si estás en guerra con alguien Hay una guerra en la que estás metido Vamos a ver si te metes en la guerra de Estados Unidos Porque esto sí podría servir Podría servir bastante Si te metes en la guerra de Estados Unidos y México Me sentiría más confiado Mucho más confiado ¡Ey! Asuntos coloniales con finina Ya podríamos Colonizar territorios Entonces establecer colonia Micronesia No En Nueva Guinea Uf, pero esto ya está Completamente dividido Entre varias poblaciones No, yo no quiero No quiero hacer un border guard ahí Parecería malo No, se metió Rusia Son unos cobardes Rusia Rusia ¡Boo! Cobardes Y aquí no creo que te metas Bueno Igual tengo que hacerlo Igual tengo que hacerlo Confiemos Confiemos Por favor Confiemos Que esta vez Si va a salir bien ¡Uf! ¿Puedo persuadir a quién? A nadie Me encanta Alianzas con quién Con nadie Me encanta también Si no hay nada Que pueda hacer con Rusia Creo que se van a meter los dos Es lo más probable Aceptémoslo Eso sí Vamos a molestar A todo el mundo Y vamos a molestar Todos los reclutas Vamos a molestar Todo Los impuestos Estamos ready Ready motherfuckers Debate Atracción de los Intelectuales O Radicalización de los Intelectuales Con éxito de promulgación Cualquiera de los dos Me sirven ¡Ey! ¡Para se está metiendo Con los Dinastía King! Nice Nice Significa que China no se va a meter Se mete Rusia Pero no se mete China Porque China es la que puede Reforzar a Corea fácilmente China no se mete ¿Podríamos apoyar a alguien? Sí Pero no Tal vez si hubiéramos esperado Un poquito Y hubiéramos podido quitarle Manchuria A China Rusia se pone al lado De la Dinastía King Ok Ya me arrepiento un poco De haber pensado eso Ok, 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 ok Ok, ok Yo creo que puedo Yo creo que puedo Y debería Bueno Entonces compañeros Tenemos 100 O sea que podemos Atacar con 100 O sea que Vamos a hacer lo siguiente Dijimos que tú eres El hiper mariscal ¿No? El atacante Te vamos a dar 50 Te vamos a dar 40 Y te vamos a dar 10 Eso te da Un total De un ejército De 100 Ajá Este ejército O sea que tiene Los modificadores Es decir Pin, 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 pin Con apoyo médico auxiliar Método de transporte Creo que no es necesario Listo Nice El otro ejército Se va a quedar aquí Por ahora Y va a reforzar Cuando tengamos El pie en Corea Y tú Tenemos fuerzas De defensa nacional Entonces tú Si vas a cambiar El nombre Ahora sí No, 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 no No, no Disolver Es Eso Esto va a ser Fuerza Imperial Y vamos a darnos Algo bien De ataque Un caballito Atacando La ven Creo que esta vez Amigos Y amigas Si va a ser Positivo Lástima lo de Rusia Pero ok Esa gente es así Maluca Y mi ejército De 100 barcos Debería poderle ganar A la flotilla Rusa Creo que es más fuerte Que la de ella Mi plan va a ser Atacar rápidamente A Corea Solo se ha metido Rusia Excelente Aquí tenemos Rusia Corea Corea está defendiendo A China Pero wait Al meterse Con China Significa que También tengo que Atacar a China Es raro Pero tenemos Un margen de maniola Primero Porque antes de que Se active la guerra De ellos Debería poder Hacerlo yo Listo A las armas So Fuerza imperial Let's go Motherfuckers Ataquemos Se estima que la eficacia De la invasión Es de 100% Let's go ¿Qué están haciendo? Interceptando cosas Me encanta Justo lo que tenemos que hacer 60 soldados Tiene Corea 60 soldados Que en su mayoría Son Infantería irregular Lanceros Y algunos hostigadores Tengo toda la ventaja Toda la ventaja militar This is mine My friend Don't you dare Decirme lo contrario Bueno y hablando de Generales de armada ¿No? Pilas con eso Entonces Tú eres el genial Tú eres especialista naval Sin rodeos Con detallista ¿Tú qué tienes? Imprudente con eficacia De ataque con voice No sé si te quiero tener Pasar recuperación Disminuida Como que no me gusta mucho Menos aprobación De los monjes Cualquier otro Te lo retiraba Pero Organización Con comandante Con prudente Este es bueno también Espiritual Con exploración Con negociación Con tacto Realmente El único que no me gusta Tanto es el budista Aquí estamos En los primeros ataques Y we are winning Hey Logro Completado De granjas A las fábricas Completado Con éxito Camino al progreso El grupo industrialista Se ha mostrado Su satisfacción Por el rumbo Que está tomando El país Y las fábricas Recién construidas Más 20% de leales Por nivel de vida Brutal 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 Porque creo que El nivel de vida Va a seguir subiendo Por lo menos Eso espero No veo ningún ataque Todavía Estamos ganando Los ataques De flota La flota rusa Se sigue moviendo Pero yo tengo La ventaja En este momento Iremos a ver La flota rusa Que tiene Buques de guerra Con monitores Y fragatas Con monitores No están tan mal Mis probabilidades De ataque Que son Interceptación Coordinada Más ataques De armada Con menos Con más bajas Sufridas Creo que me gusta Eso Interceptación Agresiva Nos da Interceptación Con menos ataque Listo Los compotes No me importan En este momento Me importa La eficiencia Del ataque Que podamos tener 80 Versus 100 Ojito Que si perdemos Esas batallas Navales Entramos en desventaja ¿Por qué no han empezado Los ataques? Me pregunto yo Ok Han desviado Parte de sus barcos Para atacar Estamos atacando Estamos ganando La batata en el mar Con una ventaja Bastante Bastante alta 57 defensa Versus 18 De ataque Uff Estamos rockeando Men Y esto ¿Por qué no avanza? ¿Dónde están Mis ataques? O sea Ya la invasión Están dando ¿Cierto? Si Pues supongo Que deberías estar atacando Y no lo estás haciendo Por alguna razón Bueno Deficits Deficit De munición Deficit De buques de guerra Este no me gusta En lo más mínimo Y esta Un poco me gusta Mucho ahorita Ahora voy a tener Déficit de convoys O sea que Muchas rutas Comerciales Me va a tocar Cancelarlas Yo le cancelemos Casi todas Carbón Menos mil Pero A ver ¿Qué tal Si la economía Privada Me resuelve El tema Del carbón No, no quiere Poder Seguimos atacando Good 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 La defensa Creo que es más Que sólida Sí Lo que me sorprende Es que no estemos Atacando todavía Corea Debe ser por las batallas Navales Indeed Victory Con el apoyo Del gobierno A la ley De trabajo Infantil Los hombres adultos Han visto obligados A cubrir el hueco Que dejan Sin embargo Sus cuerpos Son demasiado grandes Y tienen las manos Demasiado anchas Para el trabajo Por lo que no paran De suceder Accidentes industriales No No quiero esto Probabilidad de éxito Con Radicalización De obreros De colectivos Obreros Y operarios De máquinas Eso es un montón De radicales No, no, no No puedo tener Tanto radical Me toca Sí La batalla naval Victoria absoluta La invasión Terrestre Nula No hay ni El primer ataque Supongo que Sigamos ganando El mar A ver si Mejora la cosa Estoy que quito Los reclutas ¿Sabes? Pero De momento Está bien Todavía quedan Cuatro millones De campesinos Por emplear O sea que No me tengo que Preocupar tanto Por el déficit De mano de obra Pero en temas De calificaciones Sí hay bastante Bajas Ahora Me encanta Que estamos Disminiendo el poder De los De los monjes Que la verdad Fue bastante tarde De haber quitado El tema de educación Hace rato Ok, 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 ok A ver Un ataquecito En tierra Ahí está Primer ataque 58 Versus 47 Estamos ganando Estamos ganando Estamos empujando Corea como nunca Lo habíamos hecho Por fin Putos coreanos Let's go 3000 muertos Versus 7000 muertos Go, 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 go Pifia Pero ellos también Están pifiando Motherfuckers Ok, primera victoria Y empujamos El índice de progreso Desembarco Ahí está 25% O sea, necesitamos ganar Cuatro peleas Upa El tema del dinero Todavía no es necesario O sea Tengamos en cuenta Que estamos gastando Muchísimo con la guerra Y que todavía tengo Reservas de oro Entonces cal Y estamos haciendo Administraciones también Esto pues es para Tener más Impuestos no ejecutados Y para tener más Y más Burocracia Podríamos subir El nivel de vida De salud Pero no sé Si quiero subirlo Ya Creo que prefiero Este, ¿sabes? Menos probabilidad De progreso De revolución Y secesión Por si de pronto Llega a haber Intentos de rebeliones Que avancen más lentos Sobre todo Cuando le terminamos De quitar el poder A los dos monjes ¿Cómo va la flota rusa? 168 No hemos matado tanto Pero si han recibido Duros golpes Duros, duros golpes ¿Qué quieren ellos? Quieren que liberemos A los Ainu En Hokkaido y Sayalin Qué tierno De tu parte Es menos 61K Híjole Segundo ataque Ganando Ganando We are winning Motherfuckers La organización Y la moral De los coreanos Está bajando De forma considerable Y el mar Opa Estamos perdiendo En el mar Pero Raro ¿Para cuánto Nos estamos enfrentando? La organización Sigue siendo alta Debería cerrarme tanto Pero perdimos Un comandante Naval Y hablando De comandantes navales Siempre pendiente De que no bajemos La organización Ja Como aquí Entonces Tú eres Puro del imponente No sé qué Te vamos a subir A nivel No sé si eras Tú el bueno Tú eres el vanguardista ¿No? Un tradicionalista Sí tú Pero eres budista Tú eres defensivo No Tú eres mucho mejor De hecho Vamos a dar Otro mariscal De campo Estamos perdiendo Pero ¿Dónde está La flota? ¿Dónde está La flota rusa? Está por acá ¿Por qué estoy perdiendo Tanto aquí? ¿What? Explica Explícate Porque no entiendo ¿Bajo qué motivo Estoy perdiendo esto? 40 de ataque Versus 47 de defensa Ah Son los coreanos ¿Qué? Eso que estamos Avanzando en tierra Pero si seguimos Perdiendo mucho En el mar No podemos Seguir invadiendo ¿Qué? Estoy perdiendo Todo en el mar Puta Ok No lo estoy perdiendo Todo Acuerdo Comercial con Gran Bretaña Yes Todo lo que Mejor relación Con ustedes Esto está Muy raro No le logro Dar al chiste De estos ataques Pero si me preocupa Que la flota Empieza a perder Mucha organización ¿Cómo me están Ganando tanto? No veo ¿Dónde están Sus flotas? Estamos hablando De 100 Versus 24 ¿Really? ¿Cómo es que Sigo perdiendo? O sea Gano unos Pierdo otras Burro de vapor Desbloqueado Para minas De carbón Para campamentos Delineadores Lleva máquinas Trilladoras Y a bombas De balancino Hay victorias Y hay derrotas En el mar Todo muy raro Ojalá Podamos sacar Rápido a Rusia También Para evitar Como más inconvenientes Del estilo Y obviamente Seguir atacando Estos cabrones Ok Lo vamos a ganar Ok Estamos ganando Otra vez Vale, vale, vale Me imagino Que accesos A mercados Están bajando Muchísimo Porque deben Estar Interceptando Mis convoys Obvio Entendible Ajá Y estamos Siguiendo Ganando Victorias Tras victorias Estaba Muy tenso Rutas comerciales Bloqueadas Nada Me toca quitarlas Porque mientras Estamos perdiendo Con rutas comerciales No se puede hacer nada Precio de armas Caro Precio de municiones Caro Precio de artillería Caro Todo muy 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 caro El carbón En más 18% Me preocupa Seriamente Pero nosotros Sigamos haciendo Administraciones Administraciones Gubernamentales Y creo que Debo seguirlo haciendo No creo que Tenga mayor Alternativa Que hacer Esa atracción De inversión Ahora Estoy pensando En subir los impuestos Un poquito Eso ayuda También Y sigo ganando Las batallas Navales Entonces No estamos Del todo Mal Yes 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 Ahora En borneo Leitraje En fentil Ha pasado A votación Good Good Probabilidades De éxito Pues creo que Puede pasar Separación total Después de esto Probablemente Ya los monjes Están en 15% El mar Sigue siendo mío Listo Creo que Tuve esa Pequeña ventaja Auge del caucho Auge del caucho Borneo oriental Con 25% De atracción Migratoria O Borneo oriental La misma mierda Si Seguimos ganando Pero no Pero no estamos avanzando Tanto como Quisiéramos En la invasión Terrestre Como que Déjame De joder Por favor ¿Sabes? Leave me alone Si Ya se fueron Listo Debería empezar pronto Un ataque Al menos que sigan Rotando sus Sus flotas Togo general Ha hecho declaraciones Públicas Apoyando Al reino imperial Dinamismo No quiero Radicalización De oficiales En Japón Otogo Gana rasgo Y se vuelve budista Si Que se vuelva Político Vuelvete Lo que sea Cero problema Esta es la economía Privada Serías Cosas Varias Pero no Carbón ¿Quieres paz? Obvio No No va a pasar Me gustaría Buscar paz Contigo Más bien Entonces si Cambiamos la Posición De la armada Hacia Escolta De convois Podríamos Hacer Invasiones Esta invasión Fracasará Si La flota Japón Sufre una Derrota Si perdemos Tres batallas En tierra ¿Cómo aumentamos Las probabilidades De pegarnos? Porque estamos En disputa Apenas nos Quitemos La disputa Podemos Progresar No deberíamos Estar en Tanta Disputa Pero esta Gente Todavía Tiene Mucha Moral Este es El problema Seguimos Ganando Pero no Los bajamos Lo suficiente Porque siempre Están Rotando El grupo De la élite Intelectual Le ha dado Un ultimátum Para aceptar La disciplina Del partido En lo que se refiere Al trabajo Infantil Restringido Nuevamente Radicalización De la élite Intelectual Pero más éxito De promulgación Y o Atracción De la élite Intelectual Creo que sirve Rushia Capitulado Se mamaron De perder Sus flotas Y siguen Los ataques Y entonces Ahora en Corea Listo We are Fucking done Con Corea Quiero ataque Full ataque Efectivamente Estamos perdiendo Organización Ni tanta Dinazación de campañas Partido libre Campista Está teniendo problemas Para recaudar fondos Podemos darle 7000 Deñar dinamismo O aumentar La aprobación De grupos De interés Si Damos a la plata Que sigan aumentando El progreso Está en 75 Una batalla Más Terrestre Y empezamos A avanzar En Corea Solo Una men Probabilidad De que aceptes Menos 221 Todavía Reformas Ninguna Que valga La pena Wait 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 No cumplimos Ese logro Cierto Guerra De barro De pronto Cuando estemos En el frente No Y Victoria Nice Vamos a ver Si podemos Hacerlo De la guerra De barro Es guerra De barro Cualquier Frente Cualquier Formación Batallones Tienen un 25% De tipos de unidades De fratería De trincheras Si o sea Apenas lleguemos Ahí Cumplimos El logro Victory Ahí está Entonces Frente de trincheras El uso intensivo De trincheras En Yongyang Por parte De Blablabla Ha hecho Que el ejército Del terreno Se convierta En un paisaje Infernal Esto no puede durar Para siempre Pero no sabemos Cual es el mejor Camino a seguir Entonces Atrincherarnos Más Gana zona roja Más mortalidad Menos rendimiento Menos ranchos Menos plantaciones Y devastación O Devastación Yo diría Que menos Mortalidad Es mejor Solo por el hecho De que acercamos A seguir Ganando Creo que Ni siquiera Necesitamos Mandar el resto Del ejército ¿Sabes? Eso dice mi intuición Pero no estoy seguro Si 63% Probabilidad De avance 49 Si Victoria Aplastante Vamos a ganar Fácilmente Estamos tomando Partes A ver Otra batalla Éxito rotundo No me gusta mucho La forma en la Como se ven Las trincheras En este juego O sea Soy muy a favor De paradox En el sentido De que uno Tiene que manejar Las tropas militares Para que sea divertido Pero A diferencia De otros juegos Donde uno Por ejemplo Controla las naves Hasta cierto punto Las formaciones O incluso Por ejemplo En no sé Crusader Kings Que uno decide Exactamente En qué terreno Luchar O en Hearts of Iron Que uno Controla las unidades De forma como Digamos que Pseudo Pseudo maneja Las flotas Este sistema De ataque No me gusta mucho Sistema de guerra Más bien No me provoca Mucho En todo caso Corea is mine My friends Corea is mine Voy a esperar Que se rindan Solamente porque Esto me costó Tanto Oye 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 Hay como Un frente Desprotegido ¿Sabes? Let's go there Ahí tenemos Entonces Menos ingresos Por los dependientes Porque estaban Más 30 Pero podemos Invertir más En educación Lo cual es bueno Y disminuimos La mortalidad De agricultores Oreros Y campesinos Lo cual es Fantástico Ahora Popularidad De los monjes En 13% Yo creo que Es momento 64% Probabilidad De éxito Radicalización De los monjes Radicalización De los terratenientes Pero a punto De terminar Mi guerra Este es el momento O sea Un momento Es este Menos probabilidad De revolución O más bien Que la revolución Avance menos rápido En 16 semanas Creo que Estamos bien Para ir Opa 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 Estaban quitando terreno Estos cabrones Ahí está la revolución Para abajo Víctora para arriba Y Shaolin Capitulación Corea se vuelve Tributario Tenemos Más 216 Corea nos está Pagando como Tributario Solo 6.000 7.000 Hmm Raro y medio Vamos a bajarnos A tributación media Porque Prontamente Se nos van a acabar Los pactos De Gran Bretaña Y Holanda Entonces queremos Llenar las reservas De oro Antes de Tener ese déficit De menos 200k Y después Vemos si seguimos En normal O si lo podemos Bajar a impuestos bajos Confío también Que Corea Pues está en déficit En este momento Por la guerra Pero Que se va a poder Recuperar prontamente Y obviamente Eventualmente Anexar Yo creería Que dentro de poco Vamos a poder ¿Cómo se dice? Reducir autonomía Tenemos que esperar Hasta el 30 de enero De 1909 Ok No podemos Tener protectorados Porque no somos Un país reconocido Podríamos ser Un país reconocido Si tenemos Una guerra Contra Una Rusia Por ejemplo Y exigimos El reconocimiento Yo creo que En este punto De la historia Me siento un poco Más cómodo O podríamos hacerlo Con China Porque a China Nos interesa Tomarle Manchuria También Entonces podríamos Intentar tomar Manchuria De China Y Taiwán Y forzar el Reconocimiento Eso me gusta China en este momento Es la potencia Número 11 No reconocida Entonces no nos puede Dar el reconocimiento Tocaría con Rusia Podría ser con Gran Bretaña Pero Gran Bretaña Todavía me quiere Un poquito Podría ser Francia O Holanda No potencia Podría ser España España Tiene Vasallos Miremos A ver Tienen marionetas En Cuba Y en Filipinas Y Filipinas Quién lo diría Está dentro De mi zona De influencia Yo creo que España Puede ser La siguiente Objetivo Ya acabamos Saliendo Del momento Histórico O podríamos Esperar a Rusia En el 1910 Lo que pasa es que Acabo de finalizar 1904 La guerra Y el control De Corea Y técnicamente Esta es la fecha También en la que Le ganamos a Rusia Lo cual también hicimos Solo que no fue Una invasión Terrestre Sino que fue Naval Lo cual también pasó En términos históricos Entonces digamos Que este podría ser El fin Del camino histórico Incorporamos Corea Derrotamos a Rusia Nunca derrotamos a China Pero nos falta Derrotar a China Por Manchuria Y por Taiwán Entonces creo que Una vez Me gusta esa regla Interna Entonces una vez Le ganemos a China Manchuria Y Taiwán Nos vamos a por Filipinas Y forzamos el reconocimiento Por parte de España Y tomamos Filipinas Que está justo ahí al lado En esta zona de influencia Me encanta Lo otro que quiero hacer Es tomar Micronesia De Australia Y tomar el resto De Indonesia De Holanda Y de Gran Bretaña Esto también se viene En camino Pero bien Hemos tenido un avance Joder Corea es mía Corea es mía My friends Bienvenido Rey Juanji Bienvenido A la esfera de influencia Eso Seguiremos con la separación total Creo que es muy Muy importante Quitarle el resto de poder A los monjes No me voy a preocupar Tanto por el Contexto de la revolución Sé que hay mucho radicalismo Pero siento que necesito Hacer la separación total Cuanto antes Y es Entre más pronto mejor Y creo que Los leales Que me va a dar La promulgación De la separación total Pueden contrarrestar Bastante bien Los radicales Que me generan En la revolución Y Si bien Son los terratenientes Y los monjes Si se arma Revolución interna Creo que podríamos ganar Creo que tenemos La ventaja Militaria Administrativa Por lo pronto Tenemos menos acceso A la educación Y menos ingresos Fiscales Lo cual no es bueno Pero Songo Sorongo La industria privada Está solventando Los déficits Que tenemos Una vez Subamos los Combois nuevamente Y tengamos una armada Mucho más poderosa Que prácticamente Daríamos doblar Prontamente Vamos a poder Realmente Escalar En manera industrial También Quiero tener Mucho cuidado Con el carbón Porque veo Que la industria privada No lo está haciendo Entonces una vez Terminemos Mis plantaciones De caucho Y de oro Que realmente Falta muy poco Me puse el día Con casi todo Solamente tenemos Un déficit De 21 mil En impuestos No ejecutados Que ya no me parece Mucho Podemos hacer Las cosas que no está Haciendo la industria privada Como carbón Podemos hacer Un par de buques Clippers y buques Pesados Después de guerra Podemos hacer Un poquito de papel Y una vez Solventemos Lo más grave Más grave Podemos hacer El cambio De toda la industria De vidrio Y acero Y explosivos Por Los nuevos sistemas De edificación O sea Necesitamos tener Más 400 Más 100 Y más 89 Y más 500 Cosa que no debería Ser muy difícil Tenemos un déficit De 100 O sea que Lo subimos a Más 16 Cero grave Que digo Tenemos un super hábit Tendríamos Un déficit De menos 140 De vidrio Un déficit De menos 200 De acero Pero en general Lo tenemos Así que Creo que Me damos la presión A la estructura De acero Cierto que sí Sí No es tan grave Lo grave Realmente es El Carpón De resto Estamos perfectos Aquí Bueno Vamos a ver Aquí el capítulo Espero que lo hayan Disfrutado Si lo disfrutaron Como siempre Amigos y amigas No olviden Dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal En cualquier caso Recuerden que nos vemos El día de mañana O dentro de un par de días Con un poquito más De Victoria 3 Y sin más preámbulos Amigos y amigas Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!